En el ACMER hace 5 años y medio creo que estoy, porque primero estuve acompañando a Jorge, después los 3 años de Secretaría General, me deja mucho aprendizaje, un aprendizaje inmenso en todos los aspectos. Porque cuando uno puede ser delegado, puede ser miembro de la comisión, pero nunca estás acá adentro. Cuando estás acá es todo distinto, aprendés a hacer política sindical, que yo vine sin saber nada de nada, porque una cosa es lo que vos leés o lo que nosotros hacemos de reenviarle las posturas desde el ACMER, desde la CETERA, ante un concurso, ante una paritaria de transporte, ante una paritaria de vivienda, ante una paritaria de concurso, ante una paritaria salarial, pero vivirlo desde adentro te cambia la cabeza, estás todo el tiempo manejando varios temas a la vez. Y bueno, yo creo que traté, me voy conforme, me voy muy conforme, porque traté de hacer en la medida de mis capacidades todo lo mejor posible. Siempre te quedan cuentas pendientes por hacer. Te tocaron años complicados también, porque hubo años de recambio a nivel del gobierno, con nuevos negociadores en frente. Sí, siempre le hemos hecho, siempre supimos y siempre sabremos que el gobierno de turno es a quien nosotros tenemos que enfrentar, para pedir lo que sea. Cuando estuvo Uribarri, todos los años fueron distintos. Nunca se negoció de la misma manera con él. Un año te atendía él, hubo años donde no existía, porque él ni estaba, donde siempre eran voceros. Hubo años que se lograron mejores acuerdos y otros muy pobres. Lo mismo pasaba con las autoridades del CGE. Con Bordeban dos años que también fueron distintos. Entre medio tenemos también atravesado el cambio del gobierno nacional, que influye en las paritarias tremendamente, donde ya el año pasado, este año no hubo. Y a eso hay que ponerle el cuerpo. Hay que enfrentarlo y hacerlo como se está haciendo ahora, digamos. Siempre tratando de no perder nada de lo que logramos. Porque en estos 30 y pico años de ACMER, de la CETERA, que surgió por allá, en la época de los militares, donde era necesario que exista un sindicato, si bien somos criticados y vapuleados y qué sé yo, es la herramienta que tiene el trabajador para depositar en nosotros lo que no le gusta. Que cada sindicato se maneje de distintas maneras, eso es otra historia y lo evalúa la gente, no sé, en la prensa, que hoy está así, ¿no? Pero yo creo que los maestros de ACMER tienen que estar orgullosos, porque la verdad que le hemos puesto la razón y el diálogo cuando lo ameritaba y salir a la calle cuando lo ameritaba.